Oh my God. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelna Cardona de Marimelna Cardona. Me gustaría decir, paren por favor, que voy a volver a repetir la entrada, pero como esto es en vivo, toca hacerlo como es. Este es un reto grande y hoy vamos a hablar precisamente de, es una frase que me encantó y precisamente tiene que ver con lo que es la riqueza. La frase es, llevo dentro de mí mismo un peso agobiante, el peso de las riquezas que no he dado a los demás. Todos tenemos riquezas, todos, absolutamente todos, no hay un ser humano en este planeta Tierra que no tenga riqueza. Lo que pasa es que aprendimos a ver la riqueza como la posesión del dinero y no valoramos lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a hacer un cambio de perspectiva. Para hacer un cambio de perspectiva, lógicamente, primero tenemos que ver el problema. El problema está en la creencia, yo no tengo, y como yo no tengo, entonces la riqueza la valoro por lo que tengo. Vamos a hacer un cambio de perspectiva y vamos a trabajar, como dice la frase. Déjenme un segundito, como dice la frase, llevo dentro de mí mismo un peso agobiante, el peso de las riquezas que no he dado a los demás. Esto lo dijo un filósofo y escrito indio en el 861. Oh my God, aseditas. Bueno, me encantaría que me ayudaras a compartir el video. Voy a compartir el video y hacemos entonces, comenzamos con este, con esta, voy a compartir. Muchas gracias a las personas que comparten el video. Les agradezco mucho a todos los que están compartiendo el video. Y si conoces a alguien que dice, no tengo, no tengo, no tengo, esta información es muy importante que se la compartas porque estamos cambiando la creencia. Las creencias son patrones, son guías, son situaciones que nos presentan. Y lo voy a volver a retomar para que podamos realmente, aquí, aquí, ok. Voy a porquitar la silla de acá. Que ya, hoy me, hoy estuve tratando de aprender cómo manejar esta cámara. Porque estamos hablando desde otra perspectiva y me demoré para poner el video. Es que para no hacer todo lo que estoy haciendo acá, estos movimientos. Pero mira lo que es cambiar la perspectiva. Es muy complicado. De verdad, estamos acostumbrados a mirar las cosas desde un punto de vista. Y cuando nos cambian la perspectiva, entonces nos enredamos. Lo estoy viviendo en este momento. Y precisamente de eso se trata este reto. Entonces vamos a empezar a trabajar con el día. Hoy es el día, ay mira, aprendiendo a trabajar con el cambio de perspectiva. Todavía no he podido con esta cámara. Primero, no importa. Si esto fuera un video donde yo lo esté grabando, te lo juro. Mira, son las 11 y 30. Estoy. Hoy, la perfección es lo peor que nos puede pasar cuando queremos empezar un proyecto. Cuando yo quiero ser millonaria, cuando yo quiero tener, cuando yo quiero poseer, yo tengo que, como cuando uno dice, me quiero nadar. Pues se tiene que tirar al agua porque no se nada hablando, se nada nadando. Yo no quiero, yo quiero aprender a montar en bicicleta. ¿Cómo se monta en bicicleta? Entonces son dos llantas y me imagino la bicicleta y que tiene unos pedales. Pero tenés que tomar acción porque si no tomas acción, no vas a aprender. Entonces, el primer reto, hoy es el día del reto número 21. Me demoré 30 minutos para empezar este video. Estoy preparada desde las 11 y media, pero ¿qué pasó? Como cambié la perspectiva, como cambié la forma, como hago la cámara, entonces no me he podido acomodar. Ustedes notan que no me he podido acomodar. Eso es cambiar la perspectiva, es cambiar el ángulo de la mirada de las cosas. Y a veces nos enredamos y nos lleva tiempo acomodarnos. Por esa razón es que es importante hacer los retos. El reto, el cambio en sí, el cambio en sí cuesta. Mira que cada rato me salgo de la cámara. Tengo que hacerme acá. Mi reto ha sido tomar acción. Exactamente, Lupita. O sea, fíjate que a mí me cuesta ubicarme en el tablero y me cuesta, no sé si ubicarme aquí, no sé si ubicarme acá. Es parte del proceso de aprendizaje. Ser millonaria, mi mente primero dice ser millonaria. Y como María Imelda habla de ser millonaria, cuando hablo con María Imelda, porque me encanta hablar con María Imelda, y María Imelda es mi amiga, es como si yo tuviera otro yo. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo de ser millonaria? Me puse a buscar en millonario. ¿Qué es ser millonario? Tener 150 mil dólares de ingresos mensuales. O sea, nunca en mi vida podría hablar de millonario. Es como antes decían que la tierra era cuadrada, ¿sí? Y ahora, el que dijera que era cuadrada, estaba loco. Ok, yo estoy loca, porque te estoy hablando de que yo soy millonaria, saludable y feliz. Y vas y miras mi cuenta y no tengo los 150 mil dólares que dicen que uno se debe ganar mensual, ni vivo en la quinta avenida, en el apartamento de millones de miles de millones de pesos. Entonces, mira que estoy realmente tocando un tema que socialmente es muy difícil hablarlo. Y no diga que es millonaria porque la secuestran, y no diga que es millonaria porque le roban, y no diga que es millonaria porque es muy creída, y que se cree, que tiene mucho dinero. O sea, hay mucha, digamos, dificultad. Entonces, hoy es el día 21. Mi reto, sí, oh my God. Si esto es, en mi caso, lo estoy en vivo, si esto fuera que yo tuviera que hacer este video grabado, te lo juro que no lo haría, porque cada momentico lo tendría que volver a repetir. ¿Qué es lo bueno de las redes sociales? ¿Qué es lo bueno de estos videos en vivo? Que me obliga para mí aquí a salirme de la cámara, a no saber acomodarme, a gaguear, a, no sé. O sea, yo preparé, pero como cambié la perspectiva de la cámara, mi cerebro está acomodado a ver algo. Y ese cerebro del lado izquierdo está siempre acomodado a ver algo. Cuando le cambia la perspectiva, se enloquece. Sí, sí, exactamente Lupita, se ve muy bien, pero en mi interior, este cerebro no lo he podido acomodar porque yo estaba acostumbrada a este, a esta, a pararme acá. Entonces, ahorita me tengo que pararme acá y estoy activando, dejando el cerebro izquierdo quieto. Y cambiar la perspectiva quiere decir mirar otro punto de vista. Entonces, yo, María Imelda, tengo que cambiar el enfoque que le hago con este lado izquierdo y pasarlo para el lado derecho sin salirme de la cámara porque ya me salí. Eso nos pasa. Es esto. Mira, yo no sé, el universo es hermoso, Dios es maravilloso, porque siempre me pone el tema adecuado para lo que yo estoy aprendiendo. Porque yo les comento, en el día 21 del reto de 45 días para ser millonario, millonaria, saludable y feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, no vean, ya me salí. Para ser millonario, saludable y feliz. ¿Por qué quiero ser millonaria, saludable y feliz? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, pobre pero contento, feliz pero usted no tiene la culpa. Ahí llevándola. Es que la vida no es fácil. No, pues, es que la cama, ¿cómo es? Ahora estaba leyendo, esperen un momentico que tengo una aquí. Voy a leerles eso. El dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. Entonces, yo muy digna tengo un hogar y no tengo cama. Oh, my God. O sea, tenemos que aprender a activar. Este cerebro izquierdo es el cerebro racional, como nos enseñaron en la escuela, que todo es un cuadrado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de cambiar la perspectiva para ver todo unido. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Con cuál frase? Con la frase que dice, llevo dentro de mí un peso agobiante. El peso de las riquezas que no he dado a los demás. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar con esa frase. La frase dice, llevo dentro de mí un peso agobiante. Entonces, vamos a poner acá, este es el cerebro recliano y aquí vamos a poner reprogramo. Vamos a re, quiere decir volver. Re, quiere decir repetir. Y si lo separamos, programar, quiere decir volver a instalar un programa. ¿Qué programa? Primero, que quiero ser millonaria, saludable y feliz a mi cerebro rectiliano, que tiene unos patrones, que tiene unas creencias, que este cerebro lo educaron o nos educaron pobres. Nos educaron los reinos, el reino del cielo no es para los ricos, es mejor ser pobre porque los ricos son muy orgullosos. Voy a hacer un proyecto, pero es que no tengo dinero. Vamos a montar un almacén, pero es que no tengo dinero. Vamos a hacer esta oportunidad, es que no tengo dinero. Y el no tengo, no tengo, que es el patrón, ya está automatizado en nuestro cerebro. ¿Cómo desprogramo esa computadora? ¿Cómo la reprogramo? Primero con los retos, con un reto de 45 días mínimo para que nosotros podamos crear redes neuronales. Entonces, hoy es el día número 21. Tengo un programa que dice un patrón. Cuando digo patrón, el patrón es el padre. Lupita, ¿quién manda en la casa? Se me salí de la, me salí, ¿viste? Oh my God, qué dificultad la que me da. Lupita, ¿quién manda en la casa? El padre. El padre. La economía. La economía. El padre es el que lleva el dinero. El padre es el que manda. Los hombres son los que mandan. Que yo sepa todavía, las mujeres en este planeta Tierra todavía no mandamos. No hay ningún papa. No hay una papa. No hay una mujer papa. Que no se llamaría papa, se llamaría mamá. Empezando por eso. No hay una mujer papa. Se llamaría, dejaría de ser papa. Se llamaría mamá. Pero bueno, no hay una mujer papa. No todavía en la parte, y cuando hablo de mujer, hablo de este padre es masculino. Los patrones son guías, son, digamos, como una estructura que te dice que tú tienes que seguir. Y el patrón de por sí, como es algo rígido, es algo que tiene una estructura masculina. Ahora, las estructuras masculinas son cuadradas. Aquí estás. Aquí estás. Este soy yo. Y hay un patrón que dice yo no tengo. Y aquí hay un patrón que dice yo no sé. Y aquí hay un patrón que dice yo no creo. Y aquí hay un patrón que dice yo no puedo. Y entonces, quedo, quedo encerrada, si yo uno este punto, con este punto aquí, quedo encerrada en un cuadrado. Y la energía masculina está representada con un cuadrado. O sea, estamos encasillados, pero no es porque me la inventé, porque así es. No, es porque si nosotros miramos la historia de dónde somos nosotros, cómo es la energía femenina, cómo es la energía, cómo es la energía masculina. La energía masculina proviene de un cuadrado. Luego, de un cuadrado, se formó otra energía y luego se formó la esfera. Entonces, las mujeres somos un círculo. O el hombre es una línea recta, que es un patrón, y la mujer es una onda, que es flexible. Nosotras, las mujeres, o la energía femenina, a los hombres yo les puedo chocar y pueden decir, ¡Ay, no! Esa Marimeida no me gusta porque es que es como muy payasita. Pero es que esa es la mujer, la mujer es esto, la mujer es flexible, la mujer se acomoda, la mujer no le da pena equivocarse, vaya que sea un hombre. Bien macho aquí parado, bien serio. Y yo soy todo un coach financiero, porque yo soy el coach, el entrenador financiero. Y la pobreza, se la digo de qué se trata la pobreza, y la riqueza. Y hago unas actitudes diferentes, porque somos diferentes. Pero a la vez, nosotros, dentro de nosotros, tenemos este lado izquierdo, es masculino, y el lado derecho es femenino. O sea, ¿cómo junto estos dos cerebros? Entonces, ¿cómo junto yo estos dos cerebros? Empezándome a reprogramar, empezando a volver a repetir. Entonces, cambio la perspectiva. ¿Cómo se cambia la perspectiva? Primero, con esta frase, las frases, las afirmaciones, todas las, digamos, todas las frases que tú veas que te gustan, que veas que te llaman la atención, que te vean, que te cambian el pensamiento, sirven para reprogramar. Entonces, llevo dentro de mí un peso agobiante. Tengo un peso agobiante. Llevo dentro de mí un peso agobiante. El peso de la riqueza, de la, voy a ponerlo aquí, riqueza, que es como a nosotros nos... Como los tienen codificados, que no he dado a los demás. Entonces, que no he dado... Dado a los demás. Entonces, vamos a empezar a retomar el concepto. Primero, voy a reprogramar. Para reprogramar, quiere decir, voy a repetir una nueva programación. Para repetir una nueva programación, tengo que aprender a activar, ya no este lado izquierdo, sino este lado derecho. Y como me cambian la posición, es más, voy a hacer el ejercicio que me encantó, esto es maravilloso. Como me cambian la posición, entonces mi cerebro no entiende, o sea, no sé ni cómo acomodarme. Porque fíjense que tengo un problema y aquí, para yo poder tener flexibilidad, tengo que empezar a actuar de diferente manera. Esta es una manera. Esta es otra manera. Me veo también boca abajo, pero todavía no me acomodo. Y voy a volver a colocarlo, y ya no me funciona. ¡Lupita! Ok. Bueno. Eso es perspectiva. Perspectiva es. Voy a empezar acá. Primero, voy a cambiar. Aquí estaba yo. No tengo. No sé. No creo. Y no puedo. Entonces, el patrón es no tengo. Los patrones son cuadrados. Son figuras masculinas. No estoy hablando de los hombres. Hay hombres que tienen energía femenina y son flexibles. Hay mujeres que tenemos energía masculina y somos rígidas. Entiendan el concepto de lo que hablo de energía femenina y energía masculina. Yo como mujer tengo energía masculina. Y si no, no me parara aquí. Porque para pararse aquí, al frente de ustedes y hacer esto que estoy haciendo, se necesita de raquera. Porque mucha gente quiere hacerlo y no puede. ¿Por qué? Porque se critica mucho. Porque no es capaz. Entonces, el pararse aquí, así sea hacer el ridículo, cuesta. Pero, precisamente de eso se trata. Entonces, vamos aquí. Yo voy, yo miro para acá y empiezo. Lo que quiero hacer es voy a cambiar la perspectiva. ¿Cómo cambio la perspectiva en este mismo cuadrado? Entonces, cambio la perspectiva y lanzo, digámoslo, lanzo, esto es un cuadrado y puedo lanzar, digamos, como una, como una, una, digámoslo, una línea hacia arriba y me salgo. Si, al salirme de ese cuadrado, puedo ver frases como estas. Tengo un peso agobiante, el peso de la riqueza que no he dado a los demás. Pero, como en tu mente tienes codificado que tener es dinero, entonces no valoras la riqueza que tú tienes. No valoras tu fortaleza. ¿Cuál es tu fortaleza? Pues, cada uno de nosotros debe de saber qué fortalezas tiene. Entonces, tenemos que empezar a valorar lo que tengo. Te recomiendo que hagas una lista de lo que tienes, qué tienes, qué talento tienes, qué cosas materiales tienes, qué tengo. Para que nuestro cerebro se vaya acostumbrando a decir, sí, tengo una casa, tengo un carro, tengo conocimiento. Dame un segundito. No, estoy haciendo el video, sí, es que me cogió la tarde. Yo te llamo en 20 minutos. Chao. Se me cogió la tarde. Bueno, entonces voy a concretar. Como el tengo, lo vemos en dinero, lo vemos con estos signos. Y entonces, si yo no tengo esto, entonces digo que no tengo dinero, que no tengo. Pero resulta que yo sí tengo. O sea, yo tengo algo que ofrecerle a los demás. Si yo tengo algo que ofrecerle a los demás, entonces yo tengo una riqueza. Riqueza mirándolo desde el concepto de qué es lo que yo tengo para darte. Yo en ese momento tengo información que yo ya sé, que yo ya aprendí, pero que la quiero compartir contigo. Y en ese momento no hay un intercambio de dinero. No me estás dando dinero. Pero yo tengo el conocimiento, tengo la riqueza de la sabiduría. Porque la sabiduría es experimentar, vivirlo y enseñarlo. Por ejemplo, yo no estoy hablando de lo que me dijo el libro, yo estoy hablando de lo que yo estoy viviendo. Entonces, en ese preciso momento, Heidi Lendos, ¿qué riqueza tienes? Heidi, tú tienes mucho talento. ¿Cuál es ese talento? ¿Cuál es esa riqueza? Enfoquémonos en empezar a mirar la riqueza. Fíjense que ya no me está costando tanto ubicarme con el tablero. La práctica hace el maestro. Entonces, estoy activando esta mano izquierda que la tenía dormida porque el cerebro derecho controla toda la parte izquierda de nuestro cuerpo. Y el cerebro izquierdo controla toda la parte derecha de nuestro cuerpo. Entonces, yo voy a cambiar la perspectiva. Voy a empezar a lanzar, a lanzar flechas. Cuando me salgo del cuadrado, busco esta frase, llevo dentro de mí un peso agobiante, el peso de la riqueza que no he dado a los demás. Inmediatamente, mi cerebro sale del cuadrado y empieza a decir, ok, entonces, yo tengo. Y aquí hay un punto. Y entonces, ah, sí, yo sí tengo. A ver, háganse esta pregunta. Me gustaría que se hicieran esta pregunta y pensaran, ¿yo qué tengo que le puedo dar a los demás? Todos, absolutamente todos en este planeta Tierra tenemos algo para dar a los demás. Que después se va a convertir en dinero. Mucha gente no tiene, el problema no es que no tengo dinero. El problema es que no tengo una idea que compartir. El problema es que no tengo la voluntad de dar. Ese sí es un problema. Pero riqueza, riqueza cada uno de nosotros. Y si no, no estuviéramos aquí. Vos tenés que tener algo que tienes que dar. Pero lo tienes que empezar, le tienes que empezar a decir a tu cerebro. Sí, tiene. Y riqueza, pensamos que es solamente dinero. Y no es solamente dinero. Es la combinación de todo. Hay frases que dicen, el dinero puede comprar una cama, pero no un hogar. No, pues entonces, imagínate, yo con esa frase, me jodió la bicicleta. O sea, ¿qué me quiere decir a mí esa frase? A mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque es que el hogar es muy importante. Entonces, divide. No, mira, el dinero es muy importante. El dinero puede comprar la casa. Y, además, ser feliz con mi esposo y tener un hogar y tener una familia feliz. Eso es unir. Unir estos dos cerebros. Ja, pero como cuesta. O sea, si fuera fácil, si fuera fácil. Solamente te cambian la perspectiva. Inmediatamente ya no sé cómo actuar. Porque estoy acostumbrada a actuar con un lado del cerebro. Y ahorita me estoy obligando a trabajar con este lado izquierdo del cerebro. Y a mí me cuesta trabajar con este lado porque estaba acostumbrada a actuar desde este lado. Pero voy a hacer el esfuerzo y cómo se aprende con la práctica para cerrar hoy. La suerte que existen las líneas rectas. Línea recta. Trazo líneas para salirme del cuadrado. ¿Cómo me salgo de un cuadrado? Ay, ¿ves? Ah, esa pregunta está buena. Carlos Ramírez, ¿cómo me salgo de un cuadrado? ¿Cómo me salgo de un cuadrado? Les dejo esta tarea. Les voy a dejar la tarea. ¿Cómo me salgo de un cuadrado? Ay, está interesante la pregunta. Ok. Cierro con lo siguiente. Para salirme de un cuadrado y les voy a dejar brincando. A ver. Les voy a dejar la inquietud. Bueno, mañana continuamos porque la idea de esto es que en el reto de los 45 días vamos a aprender a integrar todo. Y nuestro cerebro, mientras que se adapta, mientras que, como que, es más, los coaching que yo hago en este momento ya los estoy haciendo más flexibles. Yo primero los hacía todos los lunes a las 2 de la tarde, tenía una cita con determinada persona, con un coach. Pero me di cuenta que como mi coach es tan bueno y doy tanta información porque tengo tanta riqueza para dar. Entonces, como que me vacío de la información, doy todo lo que sé, todo lo que tengo, todo lo que aprendí, toda mi experiencia. Y las personas quedan como, ¿qué me dijo María Imelda? Y claro, esta parte del cerebro no les cuadra. Y a veces les cuesta asimilar y resulta que lo que aprendieron les dio resultado y ¡fum! Subieron como un cohete, se montaron en la nave y entonces hay que dar tiempo para que las personas puedan experimentar. Entonces, hoy te quiero dejar con esta pregunta, ¿cómo me salgo de un cuadrado? ¿Cómo me salgo? Porque estamos en un patrón masculino, en un patrón porque el mismo nombre lo dice, es el padre. El padre es el que manda y aquí no manda sino el padre. Porque es un patrón, porque es una guía, porque es el que dirige. Y nosotros, los que estamos aquí, las mamás, tenemos que respetar a los patrones. Pero es una ley, no estoy hablando de hombre-hombre como hombre de sexo, estoy hablando de energía masculina. El padre es el que manda y al padre se le respeta. Y si no, pregunten ni a la religión y verán que si yo ahorita me meto con Dios aquí me matan, ¿ok? Entonces, es una ley divina. El padre, porque si no existieran los patrones, entonces, ¿cómo yo creo? Si no hay un patrón, entonces, ¿yo cómo hago? Entonces, el patrón es necesario para poder crear. Pero cuando ya no nos sirve, entonces, creamos un nuevo modelo. Y lo que estamos haciendo es saliéndonos de este patrón para ser flexibles, saliéndonos de este patrón para empezar con la flexibilidad. Y eso no quiere decir que nos vamos a convertir en hombres o en maricas o en lesbianas. Yo no hablo de sexo, yo hablo de energías masculinas, que es este lado izquierdo, y de energía femenina, que es este lado derecho, ¿sí? Y que las vamos a unir en el cerebro y que vamos a reprogramarlo para que en la unión de los dos, entonces, nosotros podamos crear otros patrones. Vamos a crear otros modelos. De eso se trata el reto de 45 días con María Imelda, el ser millonaria, saludable y feliz, y feliz, por favor, las tres. Es bueno, el dinero puede comprar una casa, pero también puedo ser feliz, tener mi esposo, tener mi perro, tener a mi hijo, tener un hogar, y comemos, somos felices y comemos perdices. Entonces, les dejo la siguiente tarea. Me hacen una... Dejo la pregunta, ¿cómo se sale uno de un cuadrado? Please. Este me gustaría que les quede sonando. Y otra pregunta es, ¿cuál es la riqueza que yo tengo? Pregúntense eso. ¿Cuál es la riqueza? Y colóquenle, yo tengo, ¿sí? Yo... Y hagan una lista, yo tengo. ¿Por qué necesitamos una lista? Porque estamos re... Porque cuando yo te digo, cuando yo te digo, hagamos un proyecto, inmediatamente me dices, no tengo. Pero resulta que yo sí tengo. Lo que pasa es que estoy programada para decir, yo no tengo. Entonces, por favor, me pueden hacer una lista de qué son las cosas que yo tengo. Yo tengo, exactamente, Lupita Martínez, María Imelda Cardona, tiene lo siguiente, trum, trum, trum. Si yo les hago una lista de lo que yo tengo, fíjense algo. Y ya con esto, digo que voy a cerrar y todavía sigo, pero es que me parece importante. Esto es dinero, ¿sí? Aquí va el dinero. Yo tengo en la economía, o sea, que sin dinero usted no puede hacer nada, no puede hacer ninguna idea, porque pues si no tengo dinero, porque tengo para nuestra mente, para nuestra mente es dinero. Tener es poseer, es riqueza y es cerebro reptiliano. Acuérdese que el cerebro reptiliano ama la territorialidad, territorio, cosas. Esto, esto. Yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto. Todo esto es lapicero. Tengo lapicero rojo. Tengo lapicero. ¿Tú qué color es? Tengo rojo, tengo fucsia, tengo azul, tengo morado, tengo negro. ¡Wow! Todo lo que tengo. Tengo naranjado, tengo morado, tengo negro. Tengo, 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 oh my God, todo lo que tengo. ¡Mirá! ¡Ay, qué emoción! Y resulta que mi cerebro empieza, tengo, ¡oh, tengo! Toda la riqueza que tengo. ¿Qué hago cuando tengo tanta riqueza? Si no me cabe más, esto me sobra, lo regalo, lo doy. Cambié la perspectiva y empiezo a dar, a dar lo que tengo. Y empiezo, porque si sigo que no tengo, entonces, entonces me gustaría, fíjate y verés, ahora hasta me olvidé del primero. Ese me lo voy a pegar acá. Este me lo pego acá. Este me lo voy a pegar acá en el pelo. Como si, como si todo este pelo fueran rizos de oro. Y esto por acá. Y entonces, tengo tanto, tengo tanto, que este dinero simplemente es el valor y la energía la empiezo a mover. Empiezo a mover la energía. Entonces, tengo el peso más, llevo dentro de mí el peso agobiante, el peso de la riqueza que no he dado a los demás. Lupita, el inventario de posesiones, talentos, habilidades, conocimiento, etc. Entonces, no, claro, como está considerado que ser millonaria es tener millones, pero si yo me pongo a mirar, mira, tengo la computadora. Tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo este chequecito, tengo este libro que lo puedo y empiezo. Y me gustaría, como van a salirse del cuadrado, ¿cómo se salen de un cuadrado? ¿Cómo me salgo de un cuadrado? Oh, my God. Buena pregunta. Los dejo, mañana nos vemos. Cada vez que aprendo algo, lo enseño con todo el cariño, con todo el amor. Tengo, tengo unas manos maravillosas que saben hacer unos masajes deliciosos. No soy yo, porque no doy masajes. Yo lo que tengo es una inteligencia muy grande y mucho tiempo para estudiar y amo leer, amo estudiar. Y ese es mi trabajo. Mi trabajo es este, mi trabajo es escribir. Y como aprendo todos los días, si no doy ese conocimiento, entonces no tiene ningún sentido. Entonces, empecemos a cambiar la parte de lo que es la riqueza. ¿Qué tienes para dar? Haces unos camarones deliciosos. Entonces, tienes un talento. Peinas divino, entonces tienes un talento. Cuentas muchos chistes y la gente se ríe contigo. Entonces, tienes una riqueza. ¿Cuál es tu riqueza? Por favor, cambiemos la perspectiva. Y yo sé que con el tiempo, hoy es el reto número 21. Pero como en la vida de nosotros va a ser un reto, entonces algún día, no muy lejano, sino es hoy mismo, empiezo a sentirme millonaria. Y yo soy millonaria, saludable y feliz. Y estoy muy contenta porque tengo mucho valor. Inmediatamente las partículas de mis células se convierten en oro. Pero a eso más adelante se los voy a ir hablando porque necesito primero que comprendamos esto tan simple, pero que a la vez se complica porque integro muchas cosas. Tarea para mañana, por favor, hacer un inventario de lo que tengo, tanto de dinero como talentos, conocimientos. Y empezar a darlo a los demás. Empecemos a entregar eso que sabemos que tenemos y se va convirtiendo en riqueza. Y la otra es, ¿cómo me salgo de un cuadrado? Porque mañana vamos a hablar, ¿cómo salirnos de acá? Yo soy y estoy encerrada en cuatro paradigmas. Yo no tengo, yo no sé, yo no creo y yo no puedo. ¿Cómo salirme de estos cuatro paradigmas? Pero estas respuestas se están, pienso que nos las estamos dando todos los días. Y ahorita los dejo con este cambio de perspectiva porque quiero aprender. Ok, quiero aprender a tener otra perspectiva de lo que es realmente la riqueza y poder ser millonaria, saludable y feliz. Yo tengo dinero, qué rico tener dinero para comprar una cama, pero yo también tengo el derecho a ser feliz y a tener un hogar. No nos dejemos influenciar por esos programas que ya no sirven y creemos nuevos modelos. Bueno, los dejo, mañana nos vemos a las 11 y 11. Y dejen de ser perfeccionistas porque me demoré media hora para empezar el video porque quería que me quedara perfecto y ahorita no voy a dejar que eso me invada. Perfecto, chao. Ahora, ¿cómo me salgo? Me va a pasar lo mismo de ayer. Finish. Ay, ¿saben qué? ¿Saben qué? Se me olvidó preguntarles que qué aprendieron hoy. ¿Qué aprendieron hoy? Ok, no les pregunté. Qué pena, discúlpenme de que andaba aquí con esto. ¿Qué aprendiste hoy? Escríbeme qué aprendiste hoy, en qué te pude ayudar, te sirvió lo que hicimos, te sirvió el ejercicio que hicimos, lograste cambiar la perspectiva o todavía no la has logrado cambiar. Y me gustaría que me dijeras también qué tema te gustaría que tratáramos adicional de esto o enfocado a, digamos, lo mismo de creencias, pero qué creencia en particular. Voy a empezar a mirar qué me escribieron y ahora sí cierro. Pero entonces, ahorita, déjenme, voy a cambiar la... Esto me voy a pintar. Ya me merezco sentarme. Voy a mirar qué me escribieron. Oh, my God, qué calor. Señor, ayúdame. Está haciendo un calor aquí en Estados Unidos, ni el más titino. Oh, my God. Vea. Lupita. ¿Dónde están los... No, ah, ya lo vi. ¿Sabe qué? Es que no sé por qué aquí. Oh, my God. Tan rico. Tan rico aprender. Listo, ya, 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 ya. Era que no me... Voy a empezar a preguntarles qué aprendió. Mario Enrique Vargas, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Oh, si de pronto cuando estén viendo la grabación, ven que aprendieron, me lo escriben, por favor. Es muy importante. Porque muchas veces la gente no me hace caso a mí porque dirán, ay, qué pereza, Marimelta, que todos los días sale. Qué pereza. Ay, no. Y no les gusta verme a mí. Pero si colocan tu comentario, tus amigos dicen, ve, mira, Lupita, lo que aprendió. Ve, Mario Enrique Vargas, lo que está aprendiendo. Entonces, eso también hace que tú puedas dar la riqueza, la mejor riqueza, la mayor riqueza, es el conocimiento que yo adquiero para aplicarlo en mi vida. Esa es una de las más grandes riquezas. Entonces, Mario Enrique Vargas, cuéntame, Jorge Hernán Zapata Jaramillo, del pueblo de San Andrés de Cuerquía, cómo está, Gabriel J. Rodríguez, Maitana, cuéntame qué aprendiste, Gabriel, y compárteme el video. Lupita Martínez, mi amiga, bella y hermosa, que nos vamos a ir a hacer un evento a México. Carlos E. Castillo, cuéntame qué aprendiste. Carlos Pena, ¿qué aprendiste? Daniel Insauralde, cuéntame qué aprendiste. Ruth, mi amiga bella de TV Cable, hermosa, ¿cómo estás? Bárbara Bustos Moreno, cuéntame, Bárbara, ¿qué aprendiste? Felipe, Carlos Zuleta, hola, primo, ¿cómo estás? Bueno, mi Lupita Bella, que siempre me contesta. Gracias, Lupita, por existir, porque tú haces que yo siga en este reto. Tan linda, yo te amo. Mi reto siempre ha sido tomar acción. Gracias, Lupita. Todo se ve muy bien. Gracias, Lupita. Hola, gente, ¿cómo estás? Carlos Ramírez, ¿cómo estás? Dice, Lupita, dice que se sale de un cuadrado brincando. Ok, me gusta la idea. Vamos a ver cómo nos salimos de un cuadrado. Exactamente, Lupita, hacer un inventario de todas las posesiones, talentos, habilidades, conocimientos, y decir, y empezarse a mirar y a decir, yo tengo, yo tengo estas gafas, yo tengo este barniz. Ay, hablando de barniz, ayer me quedaron lo más de fea las uñas. Yo tengo este barniz. Yo tengo esto para matar las mosquitas que a veces se me entran. Yo tengo este portavasos de Jamaica, cuando fui a Jamaica. Es empezar, yo tengo la lima para cortarme las uñas, para arreglármelas. Empezar a hacer esa lista, por favor, hagan esa lista, tengan el cuaderno. Miren, yo lleno cuadernos todos los días porque me gusta valorar y escribir lo que tengo. Ok, hoy aprendí a cambiar la perspectiva, cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Exactamente, Lupita, me encanta, gracias, porque cuando comentas me ayudas muchísimo. He aprendido también a que si no me contestan, está bien, con que yo misma me conteste, es suficiente. Pero Belvijuega, la mayor riqueza que yo puedo tener es cuando doy mi conocimiento, cuando ayudo a las personas a que crezcan, a que cambien la perspectiva, cuando aprendo para dar. Esa es la mayor riqueza, porque de que vale yo tener mucha riqueza y estar solo triste y abandonado. No, yo quiero tener riqueza y estar acompañado, pero también quiero tener el dinero para podernos ir a viajar y para podernos conocer en el barco. Bueno, los dejo, está haciendo un calor impresionante, estoy sudando, que mejor dicho, pero bueno. Esta mañana, mañana nos vemos y mañana vamos a ver cómo saltar de un cuadrado. Pero, sé como las películas, y activando el lado izquierdo. Ay, no, ¿qué lado es el que estoy activando aquí? Ay, ya me di cuenta que tengo el lado derecho no está muy activo, ya veo. Bueno, en fin, voy a cambiar de perspectiva. Listo, seguimos hablando. Chao, les recomiendo que se lean el libro. Todo es posible, inventa tu futuro, léetelo, entrena tu cerebro, entrena tu mente y verás que vamos a saltar de los cuadrados. Chao.